Música Música ¿Entraste? Música No mames, esa era mi madera, pendeja Música 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 No, no tienes para hacer un remo Para que no choque esta mierda Y no vamos a chocar con la isla ¿Cómo se hace un remo? Un plástico y madera Además no se falta plástico No me dejes pendeja No vamos a atacar en pancha Hijo de puta Abierto un gancho, bricas y te pegas Hijo de puta Hijo de puta Me vas a devolver a caer Pancha, pancha Hazte un vasito Y una caña de testar ¿Ya te diste el vaso? Ya wey Ahora me falta la caña Tienes para ampliar la balsa Para tomar la cama Ya nada más dos Me está dando sed Me dejé ya agua Pero toma y vuelvo la llamo ¿Qué es eso? ¿Papa? Sí wey Hago otra madre esa Porque creo que nos va a hacer falta Sí wey Dame la papa wey Que me voy a morir de a mí Ahí está un pescado wey Es que vi que estorbaba Pues yo también ya me estaba muriendo de hambre wey ¿Otro? Mete aquí la... ¿Las cosas? Las notas que me compro Espera no, de receptor Tienes una de la antena Hijo de puta Ya iba a tomar agua Ay wey un pescado idiota Mira que hay un pescado hecho ¿Qué pescadillo wango? Sí wey No te pases de miedo Wey Estoy a punto de morirme de hambre Cómete ese puto pescado Cómetelo Hijo de tu pinche madre Ahí está otro No, hay una isla ya Y una isla ya que puede Buah tu puta más metabeles ¿Qué estas putas chingaderas? Ni siquiera tiene madera este Y me puse si carlos no mien Pescado Pura vitamina Chicharadillo El guango de coja Lo que hay pendejo ¿Qué quieres? Sí, necesitamos el tornillo Huevo Tengo la silla Para hacer los hornos Y poder Hacer metal Haciendo metal Ya podemos hacer la La parrilla La chingona Igual en el horno Mira que hay una balsa Enfrente wey ¿Tú la lutas? En puta madre No salte Maldito espacio Cállate ¿Ya? ¿Eso? ¿Qué te dio? ¡Ay! Mi nalga ¿Qué te dio wey? Creo que chatarra Catarra Y bisagra Apréndela aquí Apréndela aquí A ver Unas dos cosas Al vender El día de hoy Una ¿Tú de remo? No Me faltan dos de plástico La madre ¿No tienes piedra wey? Creo que sí Me faltan dos de piedra Tu ancla Culera Sanche esta que se muere El cebo de tiburón ¿El cebo de tiburón para qué sirve wey? Distrae el tiburón Exactamente ¿Pero se le distrae y lo podemos matar o cómo? Sí wey Lo empiezan a mordiciar Y llegas, le pegas y se va Y otra vez llegas y se va Ah, como si me mordieron la balsa Que no me vaya a chocar Que no me vaya a chocar ¿Ah no? Yo remando para allá ¿Todo ahí hacha? Eh, no Y piedra wey para las hachas Ya tengo un hacha Corta los párboles Los de mango y todo De hecho podemos hacer un macetero Hacemos un macetero Y podemos este Cultivar wey en el bar Gente para que me vives a matar a la pancha Matando a pancha wey Nos tiramos al agua Y a lukear todos wey Ok, ¿qué es esto? Érala, está acá, está acá, está acá Ahí viene, 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 viene Ahí se le pegué Ya, ya, ya ¿Con el hacha? Eh, no, con la E creo que nada más Las algas las puedes buquear Unas algas que son largotas ¿Todo se hace con el gancho? Sí wey ¿Con el pico no se puede hacer? No Encontré una almeja gigante No sé pa' qué Voy a verlo Ah mami, ya regresó otra pancha ¿No digas mamadas ya? Sí wey Esa puta madre Me mordí el culo No mames Mantéla ya wey Que ustedes lo toquen Ah, puta madre Me volví a morder Esa puta madre Ni la vi wey Ya no wey Ya en la otra mordida Estoy Muerto cabrón Cuatro de arena nada más A ver, pues sano Para dejarlo aquí fraguar Porque se tiene que dejar fraguar aquí Los ladrillos ¿La almeja gigante se investiga o qué pedo? A ver, fíjate Investigar No mames Para hacer un puto nido No seas cabrón Jejeje No voy a pegar la piedra Ahora si allá Si allá está atrás Así atrás Sin pegar Ahora si a ver acá ¿Dónde estoy? Otra vez, otra vez Otra vez Va, va Dale, dale Otra vez Hay que ponerla cocinada pancha Ah, sí wey Creo que si remas un poquito Hasta la izquierda Desgarramos más cosas Tú no tienes remo, puto chera No, ¿sí? Oigo, cuando llegamos a la isla De estar el fin chasarraco Con el Con el Cuerco, ese hombre Ah, pues sí ¿Cómo se llama? El Cabalín Esa madre El Puma Chinga, tu madre Está más tarde Un chingo Para cocinarse pancha No, y sin madera Peor Jejejeje Dos de arena Wey Dos de arcilla Dos de arena Y dos de arcilla Wey Nomás Tengo yo arcilla Pero arena Nomás tengo uno A ver Yo tengo arena Tengo dos de arena Y tenemos tres Y yo hecho Hasta ahí De su puta madre Hay que ponernos en el suelo Sí, wey Para que traguen Nunca he quedado rap, cabrón No, wey Me falta uno de arena Para hacer otro Wey Necesitamos pararnos En otra isla Matar a pancha Otra vez Jejeje Sí, wey Pero es más fácil Si hacemos un anzuelo A ver, anzuelo Se pide un pez azulito Y una sardina, creo Ah, sí Nada más falta cuerda No lo voy a hacer De una vez Lo metemos Lo meto al cofre Y ya No, mames Ya no vivía No hay lugares Amables Hay que hacer otro cofre Entonces Jejeje De hecho Cuando llegamos al barco En callado Salen ratas, wey Inmustantes Se pone bueno el juego Ahorita es lo normal Siempre Pero ya más adelante Se pone bueno el juego Hoy llegamos a una isla, wey Donde hay otros Ahí está el cebo En el nuevo cofre Isla, 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 isla ¿Onde? Agárrate tú que tienes El hacha Lo que puedas De árboles Y el nido Lo tenemos que hacer, eh ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, wey Para que no quede plumas Y poder hacer flechas Y no te vamos a matar Al pajarraco Y al otro, wey A la pumba Vente, wey A la balsa Para matar pancha Sí, wey Y avienta aquí En el antelamento ¿Cómo se pone? Se avienta, wey ¿Se avienta? Sí, wey Ahí avienta ¿Ya, sí? La vete a la verga La vete a la tequil Entonces, es que yo no sabía Cómo se colocaba, wey Lo puedo desaventar más lejos A ella le pegué Viene, 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 viene ¿Pegaste, ah? No, pues está bien, wey Porque no nos tenemos Que echar al agua Aquí mismo la pusimos Es que yo no sabía No me daba la opción No me mostraba nada De cómo se colocaba Mira, estas Las algas surpan Ah, las plantas ¿Ya viste? Se brillan Oh, ya Ya se me va a romper el gancho Ya se murió Ya se murió ¿Ya se murió? Sí, wey Ah, sí Rápido, rápido Rápido, rápido 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 Antes de que lo agarre ¿Ya? Sí, no, ya Ahí está ya Vale Venga, además de agarrar el ladrillo Le digo que ya está, no Si, si Lo agarra ya está Ah, que lo armor hoy Creo que se hacen ardas Se trata que no sepan agarrar todas Ah no? No, solo las que se ve que brillen Ah entonces no Madre ya me voy Ya me voy Comida, comida ¿Ya cuantos tenias tu? ¿Tu recogiste uno o no? Ajá, ahí lo puse en el cofre Ah la me puse en el otro lado Alto No necesito seis ladrillos Hay cuatro y pusiste uno, dos, tres Ahí lo haces no? Mira ya otra isla ¿Dónde? Hacia donde todos Entonces vamos a la balsa o la isla No pues la isla no La balsa está más cerca De ahí podemos regresar Hola pues, doy la balsa Es que llegas puta que cerca está de la balsa Es que como que estamos Vamos contra, por, contra Fíjate para esto es la bandera Sí, estamos contra el viento Es que luego ahí hay plano wey Ya no necesitas Investigarlo Ya sé cuando investigas Ya es que se pierde lo que pones La madre no nos acercamos Ya se me va a romper el remo A ver Estamos contra el viento Pancha, pancha No, 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 no Es un salabre Espérate su puta madre Está dañado 20% de salud No tengo madera wey Nos estamos alejando Sí wey, ¿por qué? Qué chis idiota que hiciste Voltevi ya lo veo más lejos Che gato, madre Ya valió madre No, 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 no se vaya a valer madre Se arrema hacia allá wey Ya como dos, tres remadas Y se va a romper esta madre No la voy a jugar wey Estamos más cerca Hace rato pendeja Se hubieras hecho Estrella pancha Ahí va por ti wey Ahí va por ti Aventate al agua pendejo Pues ya me aventé wey Pero pues va por ti Te nos deja la balsa Si esto no sirve no mames Pues no te aventaste al agua Te valió verga Pues si me aventé wey Una mordida y me mata No mames Levántame, levántame, levántame Porque si le da a reaparecer Este, pierdo todo el inventario Ah, mi culo Dejar ahí, encontré en la cama Está puto ¿Qué crees que encontré? La alga ya procesada Como si le damos Pues tiene una botella vacía Esta la puede llenar Con un chingo de agua Me comí un coco No seas cabrón ¡Suscríbete al canal!